Hoy tenemos la alegría de la visita de nuestro gobernador de distrito, el León Carlos Chenone, que es de la provincia de Chaco. ¿Por qué están en el Cencerro? Bueno, vinimos hoy al Cencerro porque teníamos una actividad que es de medio ambiente, que es lo que más nos pide en estos momentos la Internacional. El León Internacional nos pide que trabajemos mucho por el ambiente, porque realmente es muy triste lo que está pasando. Y entonces venimos hoy a plantar dos árboles aquí en el Cencerro, que tiene un predio grande y tenía un lugar para hacerlo. ¿Qué otra actividad hicieron hoy, Sergio? Bueno, estuvimos con el gobernador recorriendo la cristalería, que no la conocía, como para ver un poquito cómo trabajan y todo eso. La verdad que es muy lindo ver la mano de obra y toda la artesanía que hacen ahí adentro. Bueno, y después más tarde nos vamos a trasladar a hacer la reunión en la asamblea, a la sede nuestra, y después tendremos un almuerzo para casajar a nuestro gobernador. Gobernador, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenido a San Carlos. Buen día, gracias. Un saludo a toda la comunidad de San Carlos. Es realmente un placer estar acá. Una comunidad, como le decía a los amigos leones, hace muchos años que no visitaba. Y la veo cada vez más linda, más organizada, con muchos cambios positivos. ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy de la provincia de Chaco, más precisamente de la ciudad de General José de San Martín. Y desde el primero de julio estoy en la gobernación del distrito 2. Y como nuestro distrito comprende seis provincias, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, tengo que visitar a los clubes de estas provincias y poder articular con ellos algunas acciones que son en beneficio de todas las comunidades donde tenemos clubes de leones. ¿Y cuáles son las principales acciones que realizan ustedes como leones? Bueno, nosotros trabajamos específicamente a nivel global, o sea, en todo el mundo, en cinco campañas globales que son Visión, Mitigar el Hambre, Cáncer Infantil, Diabetes, y Ambiente. En este caso en particular estamos en una actividad de ambiente que para nosotros es central, no solamente en el distrito, sino en el mundo, por el tema de todas las catástrofes y cosas que estamos haciendo mal, digamos, que van en contra del ambiente. Así que nosotros simbólicamente venimos a tratar de contrarrestar esto y tenemos para este distrito como meta plantar 7.000 árboles. En este caso, en este club estamos plantando dos y, bueno, más tarde ellos irán consiguiendo más árboles para forestar para llegar a la meta que nos planteamos. Bueno, la gente del Cencerro, ahora la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe tiene la custodia también de algunos ejemplares. Sí, buenos días. Bueno, como integrante del Cencerro, recontra agradecido de juntarnos acá, reunirnos para este bien que es poder reforestar para el beneficio de toda la comunidad. Y, bueno, de alguna manera agradecer y, bueno, justamente también en conjunto con el Día del Amigo, que es un muy buen día para que, bueno, en grupo lo podamos llegar a realizar. Muy agradecido y, bueno, que se siga haciendo esto, que el Cencerro tiene un amplio predio para poder llegar a hacerlo. Muy agradecidos a todos. Gracias. 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 Gracias.